Voy tarde, hoy enteramos tarde No sé, arreglando, hay un bolonqui acá atrás Van a ver un pedacito ahí, divino, pero atrás tengo un despliegue de cosas para hacerla bien rápido Buenas a los que van llegando Voy a ir aclarando ya algunas duditas de entrada Antes de arrancar a movernos Vamos a empezar a movernos juntos, la entrada en calor la vamos a hacer juntos también Pero corta porque lo que vamos a hacer hoy es un entrenamiento de fuerza de cuerpo completo Les explico las características de este entrenamiento para que ya vaya sabiendo el que la quiera hacer ahora en vivo conmigo O el que la va a hacer después Es un entrenamiento de fuerza para el aumento de la masa muscular En la progresión del entrenamiento... Hola Mari, hola Oscar, ¿qué tal? En la progresión del entrenamiento les voy a ir explicando qué pasa si ese mismo ejercicio lo quiere usar una persona que está en un objetivo u otro Van a verme trabajar con pesos aproximados a lo que yo realmente trabajo ¿Por qué quiero hacer este subrayado? Porque muchas veces vemos videos y decimos buen día Y decimos hay que trabajar con ese peso para que dé resultado porque si no nunca Y a veces eso nos motiva Y estamos levantando más de lo que es para nosotros Porque vimos en Instagram levantar ese peso A veces nos lastima Y a veces no es necesario Ni siquiera que vos del otro lado estés levantando el mismo peso que yo Entonces vamos a ir aclarando algunas cosas Mientras entrenamos Para que vos sepas Che, yo debería estar trabajando este peso Esta cantidad de repeticiones Lo voy a hacer lo más abarcativo posible Pero el entrenamiento no se puede resumir El entrenamiento... Una explicación de qué es lo ideal para vos No se puede resumir en un entrenamiento Y la idea de hoy es que entremos juntos, que veas, que corrijamos algunas técnicas y demás Que charlemos Porque entre cada ejercicio vamos a tener un buen tiempo de pausa Porque como te dije es un programa de hipertrofia Diferente a los entrenamientos que venimos haciendo en Youtube O en muchos de los que están siguiendo entrenamientos en Youtube Los periodos de pausa van a ser más largos Porque el volumen, la intensidad, la densidad del entrenamiento Va a estar bastante más pesado que lo que ustedes ven en Youtube Lo puede hacer alguien que recién está empezando Recién, recién Yo les diría que mejor miren el video Presten atención primero Alguien que ya viene entrenando hace un par de meses Si lo puede hacer Y va a ir manejando el peso De acuerdo a su nivel de entrenamiento Está bien, yo lo voy a tratar de ir aclarando Pero a vos te subrayó Porque esto es muy importante Porque a veces uno dice Hoy arranco a entrenar Pone al Instagramer de turno O al que le gusta O al que le copa como hable Que se yo Y se larga a hacer ese entrenamiento Así Porque esto va a dar resultado Resultado Una semana Manoteándote las pompas Que no podés caminar No Tratemos de que no Por favor Tratemos de Mañana que haya un dolorcito Propio de un buen entrenamiento Pero nada Que nos inmovilice Y nos deje parados Ahora una semana De no poder seguir Vamos a necesitar Para hoy Antes de empezar a movernos Mancuernas Yo voy a usar mi barra Para el hip-trass Porque si señores Vamos a tener hip-trass Voy a usar una banda elástica Si tienen bandas elásticas De las cortitas Está bien Yo voy a usar la cortita Y una larga No se preocupen Les voy a ir diciendo Cómo variar esto Y en las pausas Mani charlando Me preguntan sus dudas Me consultan Por sobre lo que estamos haciendo O lo que quieran Porque la idea es divertirnos un poco Charlar un poco Mientras entrenamos Primero principal Bueno, hola a todos los que se vienen sumando ¿Se escucha bien? Alguien que me levante una manito Que me diga Seci, estamos bárbaros Así ya me relajo con ese tema Y arrancamos a movernos Igual voy a arrancar a movernos Porque pues ni modo Que quiero estar ahí parada Sí, vamos a hacer movilidad articular Primero principal Dale Vamos a ver Entonces La idea es esto Aparte Si no estás ahí moviéndote Ya conmigo Es que te quedes Y charlemos Porque voy a estar dando Mucha información Que a veces contunde Y mucha información Que les va a servir Para avanzar Cada uno en su entrenamiento Al frente Dale, mirá Vamos a ir moviendo Todas las articulaciones Entra en calor Acá la Argentina Hace frío Así que A darle Mirá Redondea la espalda Y abrí Redondea Y abrí Redondea Y abrí Dale Después de la pausita Los voy a ir leyendo Vamos a charlar Ya está quieta por ahí No la ven Con costarito Esperando Sí, vamos a la cadera Círculos grandes Doblado Al otro Bien amplio El movimiento Dale Si ya entras en calor O tenés tu propia Entra de calor Desestima eso Y esperame Que arrancamos Vamos a hacer fuerza Juntos Este entrenamiento Lo vas a poder hacer En casa En un gimnasio Mejor Te voy a ir diciendo En gimnasio Cómo podés reemplazar Así que Si no lo vas a hacer Ahora Guardate Este videito Esperemos que No nos pasemos De tiempo Así Así queda guardado En Instagram Para adelante Vamos a hablar De un montón De variables Hoy Tenemos que tener en cuenta Que hay modas En el entrenamiento Modas No solo En una disciplina Sino modas En que Por ejemplo Entrenar tantas veces Por semana Es ideal Entrenar tantas series O tantas repeticiones Es lo que realmente da resultado Y Ya van a ver Con el tiempo A medida que vayan aprendiendo Que eso depende De cada persona Miren lo que estoy haciendo Con el pie Si es lateral Y lo traigo Lateral Y lo traigo Lo mismo de costadito Separa un poquito el pie Y lo traen ¿Si? Adentro Vamos a darle Bastante movilidad Acuérdense Que Casi todos los ejercicios Del pie amar Necesitan De una buena Mirá Dorsiflexión ¿Si? Además Logro que esto se flexione Mejor para los ejercicios de piernas Como el squat Como El hip thrust También después lo vamos a charlar ¿Por qué? Ey Vamos a hacer un par de sentadillas La sentadilla Aguantamos 3 segundos Y subo 3 segundos Y subo Ancho de los pies En la sentadilla Preferentemente Al ancho de hombro Preferentemente Porque Porque es un estándar Para guiarte A vos que estás del otro lado Es un estándar Bien Un día Puedo tener un alumno Y decirle ¿Sabes qué? Por tu cuerpo Por tu largo Te conviene separar un poquito más Porque no Las rodillas no están funcionando Como deben Torso más corto Quizás te tengo que decir Podés cerrar Un poco más El apoyo de los pies Va a depender De tu fisionomía De tu flexibilidad De tu movilidad articular De tu fuerza En todos los grupos musculares Si buscamos que al menos Llegue A los 90 grados La sentadilla Con eso estamos bien Podés ir más profundo Sin perjudicar la técnica Bien Podés llegarte ahí Bien también Bien Buenas a todos Vamos sumando Vamos sumando Vamos a arrancar Voy a bajar estos comentarios Así no me pierdo Yo cuando les estoy hablando Vamos a arrancar Con un squat Yo voy a hacer Un squat frontal Si Voy a agarrar una mancuerna Y lo voy a trabajar de frente Porque yo tengo el rack De la barra ahí Donde ustedes están Apoyados para la cámara Entonces No me dan los ángulos Tengo que estar moviendo Mucho la cámara Que la voy a mover De todas formas Pero Hoy no voy a trabajar Con la barra de frente Hoy voy a trabajar Con una mancuerna Porque seguramente Muchos de ustedes Están en casa Tienen mancuerna Entonces Vamos a trabajarlo con eso ¿Qué pasa? Yo voy a hacer Un squat frontal Si Vamos Mientras nos movemos Así se encuentra un calor El peso que yo puedo levantar En un squat frontal Por lo general Es menor Que el que puedo Trabajar con un ejercicio De espalda Hoy a mi En mi rutina de entrenamiento Me toca Un squat Que en realidad Es el trap bar ¿Si? Es el que Yo puedo hacer A un costadito Puedo hacer con mancuerna Puedo hacer con barra Hay una barra divina Donde uno se puede meter en medio Que te permite movilizarte Bárbaro Yo no tengo eso acá Entonces He tratado de trabajarlo Con mancuerna ¿Qué pasa? Cuando yo pongo Una mancuerna Al costado Llego a un punto Que con mucho peso Es incómodo Trabajar el squat Con la mancuerna Al costado O sea Con un poquito de peso No pasa nada Puedo hasta separar Un poquito haciendo trampa Pero cuando la mancuerna Me sea hasta pesada Y se me pega Empieza a molestarme En la técnica Entonces dije No Es que no molestemos A la técnica Vamos a hacer un squat frontal ¿Qué pasa con mi squat frontal? En una mancuerna Entonces Ahí está Se nos fue ¿Qué hacemos con eso? Levantamos una mancuerna Y sumamos un poco más De repeticiones Y nos vamos a concentrar En el trabajo Mirá la mancuerna Que tengo acá Divina 200 kilos Ok Vamos a empezar con esa Entonces vamos a hacer La tema no tengo por ahí Vamos a hacer pocas repeticiones Vamos a hacer entre 5 y 6 A veces Si 5 o 6 Te hacemos con eso Mucho peso Tratá de ir A la quinta repetición Como mucho Con todo el peso posible ¿Está bien? Te voy a dar algún truquito Para levantar esa mancuerna Del piso Como vas a decir Yo acá tengo 22 kilos ¿Cómo la saco del piso Sin deformarme? Por ahí puedo levantar 30 kilos 40 ¿Cómo la saco del piso? Yo tengo buena profundidad Entonces Me bajo Ni doble la espalda La puedo levantar ¿Qué pasa si Mi máximo no es este Y quiero levantar más? Bueno Vamos a usar un banco Ahí está Voy a apoyar la mancuerna En el banco Y voy a salir Con la mancuerna De esa altura Silla Banco Tarima Mesada Lo que vos quieras Lo que vos quieras Lo que vos quieras Lo que vos quieras Tres -"P Fednor Vata Lo que vos «as Vata Tres Silla Gracias. 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 con ustedes, quiero darles todo el equipo posible, aparte el entrenamiento, como les dije, este es mi entrenamiento, pero quería charlar con ustedes, primero porque estoy desaparecida, porque ya saben, estoy estudiando, y bueno, si no, meto la cabeza un poco ahí, no los quiero desatender, tengo mis alumnos aparte, los que tampoco quiero desatender, entonces dije, bueno, si hay que aflojarle un poco a algún área de mi vida en este momento, van a dejar que son las redes, por eso aproveché mi horario de entrenamiento hoy, feriado, para interactuar un poquito, ya no estoy pensando, ya, fuerza, dale, son doce, doce, le damos otra vez, minutito y medio, dos, hidrátense, bueno, nada, era mi manera un poco de interactuar con ustedes del otro lado, que me banquen, que ya me voy sacando las materias de encima, y ya estamos de vuelta interactuando un poco más acá, y en Youtube, otra cosa por la que quería hacer este vivo, esperenme, en Youtube se va a venir un entrenamiento en vivo directo conmigo, un plan de entrenamiento, al que vas a poder acceder por una mínima suma, yo te aseguro, que va a valer la pena, pero van a ser todos los días en vivo, la gente que no puede entrenar conmigo en vivo en ese horario, va a tener el video grabado, vamos a tener un ayudante también por ahí, porque uno es humano y algo puede pasar, y que pasa si falta la profe, ¿no entrenamos? Pues no, la profe tiene un plan B para que vos entrés igual, o video grabados, o puede tener una ayudantita que está por ahí dando vueltas, pero eso va a venir, lamentablemente, cuando termine de estudiar, tenía planeado hacerlo ahora, pero veía que con todo no podía, me iba a volver loca, entonces bueno, espérenme que me saco un par de materias de encima, y ya arrancamos con eso en Youtube, y lo bueno de eso es que van a tener mucha variedad de movimientos, bueno, este entrenamiento ya les estoy mostrando de qué se va a tratar la vida misma, dale, va con otra, cargar la manguarda primero, ok, listo, arriba, dale, concentrate en el músculo que tenés que trabajar, ¿sabés cuál es? Es el pectoral, pensá en tu pecho llenando a la axila, bueno, se tiene que juntar ese pecho en el centro, ¿sí? A las chicas como si quisieran juntar las lolas en el centro, pensá en una línea media, y como si los hombros quisieran ir fuerte a esa línea media de tu cuerpo, empujá arriba la manguerra, concéntrate, mantén las piezas en el suelo, dale, eso es, acordate, si recién te estás enganchando, que no quiero que lo hagas con la cabeza de él, y como estoy yo, yo tengo menos peso con el que tendría que trabajar, por eso me doy el lujo de mostrártelo así, pero quiero la cabeza apoyada, ¿estamos? Dos minutitos, vamos a hacer uno más. Preguntas, preguntas, hoy es feriado en Argentina, ¿sabés qué? No me acuerdo, vale ser una bestia que no se acuerda de qué es el feriado, perdón, me perdonan, no me acuerdo, si alguien le contesta, por favor, Estela, me hace un favor. Ahí contesté lo de YouTube, en breve, ya, fallecimiento de UEM, genial, gracias, aprendemos todo. Qué bestia, qué bestia, qué bestia, bueno, yo que no lo sé, obviamente. Bueno, ¿cómo vamos por ahí? ¿Quién se está moviendo? Levante la mano, que me encantaría saber. Te encantaría saber. ¿Eh? Pues estamos mirando. No, yo solo estoy mirando, ¿viste? Como cuando vas a comprar algo, no estoy mirando. No vengas a presionar que estoy mirando. Está bien, si estás mirando está bueno, porque igual vas a tener un montón de información extra. Pa, 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 pa. Vamos con uno más y nos vamos a meter en el hip thrust. ¿Eh? Se vamos más o menos 15 minutitos. Minutitos. ¡Eso, Mari! ¡Qué genial! Total. Mari, vienen muchos consejos con respecto a la movilidad. Este vivo que seguramente te va a servir, ¿sí? Sí, vamos con uno más. Como te dije. Vale. Lo voy atrás. Alborate a apoyar la cabeza vos. Mantén los codos lejos de la zona media del cuerpo. Empujo arriba, dale. Va. Dale, fuerza. Las muñecas no se quiebran, ¿eh? Pensá en los nudillos apuntando al cielo. Tratá de mantener la muñeca recta, en línea con el antebrazo, dale. Y centrate en el músculo que trabajás. Mete la mente ahí. La ciencia ya demostró que existen grandes resultados porque vienen de la mano de la conexión de la cabeza con el músculo. Yo sé, yo te estoy hablando en este momento. tendría que estar pensando en mi músculo, pero no importa. Hoy te estoy acompañando a vos. Dale. Pondé la cabeza ahí. Uh, ok. Vamos a ir al hip thrust. Es hip thrust, baby. Puente. No, puente de glúteo no. La traducción para hip thrust es como bujes de cadera. Es puente de glúteo de otra cosa. Voy a traer una barra con peso. Por favor, no se dejen engañar con el tamaño del disco. No es tanto. El hip thrust levanta un buen peso. Quiero que vos lleves al máximo tu hip thrust. Este es un ejercicio que hay que acomodar todo primero. Una vez que estás arriba, después quiero que estés tan baleando. Bajo. Saben que vengo con un plan de aumento en la zona glútea. De todas formas, quiero que sepan que mi trabajo final, mi tesis de estudio viene de la mano de que eso cumple los glúteos no solo en la estética, sino en otras disciplinas cuando yo tengo que pedirles que trabajen. al servicio de un gesto deportivo o de una mejora de un área. Por ejemplo, cómo contribuye el hip thrust en una sentadilla, cómo contribuye en un peso muerto, cómo contribuye en un salto el uso de este ejercicio. Y aparte, porque nos quedan las popas divinas, ¿no? Porque tú... Vamos a decir la verdad. Quedan divinas. Ejercicio padre según Bred Contreras en la glútea. Chicos, nos ponemos esto en la cadera. En la cadera no tiene que doler nada. Si vos no tenés discos altos que te dejen meterte abajo de tu barra, apoyás el disco arriba de un ladrillito de un disco de gimnasio si te ponés el disco abajo de estos y salás. Ya lo tenés elevado y te podés meter abajo. La espalda, la altura de la espalda es por abajo del homóplato, de la escápula, ¿sí? Donde sienten ese huesito que sale por ahí abajo tiene que calzar el banco. No quieran trabajar con los hombros en el borde porque van a hacer que empuje la zona lumbar. ¿Estamos? Me acomodo. Vamos a hacer uno y cuarto. Quiere decir subo, bajo un cuarto, vuelvo a subir y termino el recorrido. Y de esto vamos a estar haciendo entre ocho y diez. Yo voy a hacer el diez porque como te dije este no es mi peso. Se puede un poquito más. Tenerle fe al jifras. ¿Está bien? Apoyá los talones en el suelo. Otra vez. Fuerza los talones en el suelo. Es clave para que trabaje el glúteo y no tanta la participación de los isquios que también participan en esto pero menor medida. Bien. ¿Acomodado? Va al suelo todo el recorrido. Subo. Bajo un cuarto. Subo. Y lo terminamos. Eso es uno. Dale. Dos. Palones al suelo. Concentrate en apretar la cola. Tres. En lo posible el banco a la pared para que no se mueva. Yo ahora estoy de costado para que vos me veas. Bajo. Dale. Acordate. Vamos a hacer entre ocho y doce. Cuando sientas que ya la repetición no la podés hacer prolijita. Ese es el final. Fuerza. mamá. Oh, mamá. Me está quemando. Uy. Dos minutitos. ¿Por qué dos minutitos? Así no lo puedo hacer en 30 segundos. Porque estoy buscando que mi músculo de mi pompa crezca. Y si querés hipertrofia ese tiempo de pausa es la solución a todos tus problemas. No te apures. Te lo digo yo con conocimiento de causas que soy una acelerada y que quiero meter un ejercicio detrás de otro rapidito sin pensar. Vas a perder el tiempo. ¿Está bien? Para fuerza, resistencia, ¿está bien? Es algo con lo que igual podemos mejorar. Entonces ya estás avanzado es vital que haga la pausa. Es vital que haga una pausa, chicos, porque ahora sí no puedo hablar. Cuéntenme algo del otro lado. Charlemos de... Estoy haciendo torta. Manda para acá. Mándame un pedazo. ¿Torta de qué? Contame. Podemos hablar de todo, ¿eh? No nos limitemos al fitness. Me voy a... Vamos. Un poquito más. Ok. Dejamos el vasito. En el vasito hoy tengo mi colágeno. Un colágeno que tiene algunos BCAA incorporados. Entonces me ayuda un poquito con el rendimiento, con la recuperación. Tienen algunos componentes ese colágeno que da energía. Entonces, lo tomo intra-entreno para hidratarme. Pero aparte ahí tengo metido un BCAA que ya lo voy a ir dejando porque el colágeno tiene un montón. Porque hoy la verdad que se lo metí para darle gusto. Estoy agregando proteína. No es necesario. No lo quiero mezclar. Pero cuando me vean con ese vasito de intra-entreno lo que estoy tomando es puntualmente ese suplemento. Si quieren hablar de suplementos los que yo considero que funcionan podemos hacer un vivo aparte o podemos hacer un posteo. Me lo hacen saber, me lo dejan en preguntas. Pero sí les voy a aclarar una cosa. Si bien hay instituciones que avalan o no si un suplemento es bueno o si sirve realmente para algo también depende del cuerpo humano. depende de cómo les funciona a cada uno depende de los metabolismo. Yo he probado un montón de suplementos algunos no me sirvieron para nada. Descubrí que era una real pérdida de dinero y otros realmente noté las diferencias. Ese ensayo error yo lo hago conmigo antes de recomendar algo para el otro lado. ¡Van a hablar! ¿Qué estás durmiendo ahí que me da motivación cero? Por favor. Ok, ¿Estás listo? Un cuarto. Arriba. Uno. Dale. No te acomodes en el camino. Dos. Apretá con los talones al suelo. Tres. Tratá de llevar el recorrido completo hasta abajo. Si ves que eso hace que te desacomodes bueno, no. Dejá el recorrido hasta donde puedas pero preferentemente dar una buena extensión al glúteo antes de otra vez contraer arriba. Acordate que no empujamos con la axona lumbar empujo con el glúteo. Y dale. Vamos, vamos, vamos. Ocho. ¿Te sientes? ¿Eh? Oh. Nueve. Diez. Oh my gosh. Un fire. Bien. Te quiero mostrar una cosa. Desde acá. No, que esta no se te va a ir. No te cambio. Ahí está. Te quiero mostrarlo. Ya lo mostré en un videíto en YouTube. La técnica correcta para este ejercicio. Si no lo viste, anda porque te va a sumar un montón. Los tobillos hacen fuerza hacia abajo. A ver, ahí me ves. Abajo. automáticamente que vos haces fuerza con el talón al suelo vas a sentir como levantás el glúteo. ¿Sí? Si vos te llevas la rodilla muy adelante o estás muy sobre los hombros, los que van a hacer fuerza para hacer recorridos son los isquios. Aparte del glúteo. Pero te va a faltar una porción glútea que no se va a estar enterando que estás haciendo un giflo. Entonces, punto importante. Dos. La presión la tenés que sentir más o menos en esta dirección. ¿Sí? Así es la dirección de fuerza. La sentís como en el plieguecito entre el isquio y el glúteo. ¿Eh? Así. Si la estás sintiendo acá estamos mal. ¿Está bien? Para que tengas indicadores. ¿Sí? Vamos a hablar. ¡Ufui! Se armó. Me están hablando de comida. Es motivador que me estén hablando de comida en este momento. Quiero que lo sepan. ¿Ok? Me hacen entrenar más duro. Así que quieren hablar de comida. Hamburguesas y rellenas. Pero si... No. Hamburgues. ¿Qué es la torta? ¿Se llama así? ¿Hamburgues? Pero sigue la rutina. Pisa integral. ¡Bien! Bien, Luján. Ojalá mueva las piedras. La proteína. Estela, vamos a hablar de proteína. Yo tomo proteína. La proteína es un suplemento. Siempre que ustedes analicen la palabra suplemento, estamos hablando... Yo les diría que es más complemento. En el caso de la proteína puede ser suplemento ¿por qué? Porque en un scoop de proteína que es suelo aislado a la leche ustedes tienen una nutrición completa. ¿Está bien? Y es una comida más. Lo que pasa es que es un alimento que no es barato para el común consumidor. Quizás lo encuentre un poquito más caro. Pero, ¿sabés en qué ahorrás en tiempo? En variación. Y digo, llegó un momento que yo estaba podré a merendar huevo y pollo. O sí, hummus, mezclado con un pan. Me las aprendí a todas las combinaciones de una buena ingesta proteica. El batido vino a darme algo dulce, a resolver si estoy apurada y no saltearme la comida. Es decir, bueno, está completa en proteína. El carbohidrato es más fácil de encontrar. Si la proteína completa está limitada. Si no, hay que aprender a hacer preparaciones. Pero bueno, la cocina también te toma un tiempo terrible. Si económicamente lo podés hacer, darle a la proteína es un gran aleado. Yo le uso hasta en recetas de galletitas, todo. Es una genialidad. Todo lo demás viene de la mano de tus necesidades actuales. Y en cuanto al ensayo error de si hay que tomar la proteína enseguida después de entrenar, a mí, yo he visto buenos cambios musculares en los periodos en que la proteína la tomo inmediatamente después de entrenar hasta una media hora después. Hay papers y estudios que dicen que lo que importa es la ingesta de proteína final al final del día. Creo reventar. Lo he probado yo. Mi músculo está como más tenso en las temporadas donde yo se prolija con el snack después del entrenamiento de proteína. Por eso les digo, hay estudios pero a cada uno le da resultado lo que le da resultado. Tienen que ver otros factores puede ser último. Arriba. Acomódate y salís. Dale. Arriba. Dos. Tres. Los tobillos. Apretá. Apretá. Cuatro. Cinco. Seis. Go. Siete. Ocho. Voy a hacer dos más. Dale. Nueve. Diez. ¿Lo podés hacer con una mancuerna? Sí, señor. Lo podés hacer con una mancuerna arriba de la cadera con dos buenos trapitos. Yo ya la resolví con la barra. Chau. Vamos a remar. Remo, remo. Dos minutitos. Agarrate mancuernas para hacer remo parado. ¿Está bien? Lo vamos a trabajar parado. Preguntas. Sí, para variar un poco. Exactamente. Estela, si compraste proteína de vainilla, ponéle un scoop de ananá frisado. Cortate ananá piña. Cortate ananá y dejátelo en el freezer para el verano. En el scoop de proteína meté la ananá congelado, un poquito de agua. Terrible piña colada. ¿Sabés qué rico? Bueno, vamos. ¿Cómo vienen por ahí? Uy. Mamá. Está bien, Mari. Si hiciste la clase antes, podés quedarte haciendo compañía, haciendo el aguante, haciendo preguntas. ¿Sale? Bien, busqué hacerla hoy, feriado, 11 de la mañana porque ya he probado con ustedes de hacerlo viernes a la tarde. Los viernes a la tarde están como ya entre modo fin de semana. Olvídate. Entonces, y que bueno, lo hacemos a la mañana aprovechemos que es feriado. Yo también a la tarde igual entro en modo hora feliz, acomodar acá casa, mamá, comida, niña, afrontar todo para las tareas del otro día. Entonces, bueno, es un poco más difícil pero si el horario de la tarde les gusta más, el próximo lo hacemos a la tarde. Revivemos, dale. Vamos, vamos. 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 Mismo, peso que te dejes hacer una buena técnica vas a llevar las mancuernas a la última costilla. Última costilla. Palmas van a ir hacia atrás y vos vamos a tener una línea recta de la punta de la cabeza hasta el sacro. Miró abajo, mirá abajo una línea en diagonal. Remaste, dale, va. Tres. Concentra el músculo arriba. Cuatro. Pensá en tu espalda accionando para levantar el peso. Son diez. Lento. Podés dos más, dale dos más. Doce, dale. Doce. Bien. Dos más. Upa. ¿Cómo vamos? ¿Hace calor? Estela, estás en España, ¿no? ¿Me dijiste? Acá hace frío. Va, en este momento ya no hace frío. ¿Vas a participar que tú, hoy? ¿Eh? Ahí va. A ver, quiero ver si ahí me escuchan. Alguien que me ponga una manito arriba. Me saqué el erbo que está interfiriendo. Si me escucha, dale. Vamos. Go. Dale. Va. Una. Dos. Tres. Controla el movimiento, dale. Cuatro. Virada al frente, en diagonal. Mantén la espalda derecha. Dale. Seis. Codos arriba, busca el cielo. Eso. Fuerza. Fuerza. Mirá. Ministra, ¿cómo él dice once? ¿Por qué? Porque ya sentí en la última repetición que estaba empezando a deformar mi técnica. ¿Está bien si en la primera hago doce, en la tercera once, en la tercera, perdón, en la segunda once, y en la tercera vuelvo a hacer otro número? Pero sí. Siempre que estés llevando el trabajo del máximo. ¿Qué hacés ese día? Tratá de anotar. Porque vamos a suponer que hago diez en una, ocho en la otra, nueve en la otra. A la otra semana vos tenés el mismo proyecto de trabajo y las mismas cantidades de repeticiones. Pero para el mismo ejercicio vos esta vez hiciste diez en la primera, nueve en la segunda, diez en la tercera. La suma de todas las repeticiones es mayor que la semana anterior. Esos progresos está bueno que los vayas viendo. Si hay un ejercicio que te cuesta mucho, proponete durante uno o dos meses atacar ese ejercicio. Eso te va a ir dando también diferentes estímulos de trabajo. Poner el foco en un ejercicio que te decís bueno, durante dos meses yo quiero mejorar el remo porque hago pocas repeticiones, porque sé que tengo poca fuerza muscular en esa área. Entonces, quiero poder mejorar tal cosa. Y eso te va a ir llevando a la progresión sin olvidarte de entrenar de todo lo demás. Olvidarte de entrenar. Vas teniendo diferentes objetivos que te motivan todo el tiempo. ¿Está bien? ¿Qué me cuentan? Los que se van sumando. Hola. Digan hola. Manden manito. Va. Sí, no, está abajo. Buen día, Lady Keta. Se levantó, señores. Miren, ahí viene. Oh. Say hello. Hola. Estaba durmiendo una siesta. Ayer Keta se portó mal. Le mandó una. No lo voy a decir en público. Le mandó una. Ya me la saben. Literal, chicos, porque no pidió para salir a hacer sus cosas hasta afuera y las hizo adentro. La señorita. Va. Espalda derecha. Arrimar. Cuatro, dale. Seis. Fuerza. Arriba ese codo. Arriba. Ok, diez. Y ya me estaba cosquilleando toda la espalda. Right. Panam, pan, pan, pan. Nos va a quedar un deadlift con banda y un monster walk. Te voy a mostrar los dos ejercicios. ¿Por qué? Porque en ocho minutos se cumplió una hora de este vivo. En realidad me la pasé hablando y la idea era no hacer la entrada en calor con ustedes, pero no los quiero dejar en banda cuando arrancamos un entrenamiento porque más de uno sé que no hace la entrada en calor. ¿Y saben qué? Primero mi ética. Entrar en calor. Entonces, bueno, más o menos si se me puede entrar en calor no hay más tiempo. Les voy a mostrar los dos ejercicios porque puede que tengan que cortarlo para que el vivo quede grabado. Los dos ejercicios son un deadlift y hoy lo vamos a hacer con banda. ¿Por qué lo voy a hacer con banda? Porque hoy me tocan hiperextensiones en banco. El banco que tengo yo acá para hacer esas hiperextensiones y lo atamos con alambre. Lo modificamos como podemos porque no tengo exactamente ese banco. Yo hago mis extensiones o con los tobillos trabados al borde de la escalera. No los voy a marear pero es un ejercicio que tengo que hacer un malabar que no entra en la cámara en el ángulo de la habitación. Entonces dije, bueno, vamos a reemplazar ese ejercicio por otro muy simpático. Mirá lo que es esto. Me voy a ir abajo. Me voy a ir abajo. Me lo podés poner en el cuello, ¿sí? O yo lo voy a trabajar un poco más abajo. A mí los apoyos justo en el cuello no me van muy bien. Tengo la banda a la altura de los hombros y está abajo de mis pies. Lo que vamos a hacer, la banda pasa por afuera, es un deadlift. El deadlift, acuérdate, vas al frente y te paras. Esto va a trabajar un poquito el glúteo menor y medio que son los que están un poquito más arriba. Si querés darle más dificultad porque sentís que esto es una pavada, bien, se lo das o aumentando la separación entre los pies o dándole más bien a la banda, ajustando la tensión de la banda. Vamos a hacer de esto 20. No voy a mirar al costado, mirar al frente, tratar de extender las rodillas, dos. Otro ejercicio para reemplazar esto es el buenos días. Si estás en un gimnasio, la hiperexención es banco ideal, pero quiero que te concentres en el glúteo. ¿Cómo me voy a concentrar en el glúteo? Redondeando la espalda un poquito. No estoy así pero extendiendo, sino que estoy redondeando la espalda un poquito. El que va a trabajar es el glúteo. Dale. Siete. Ocho. Mité el abdomen para poder redondear, ¿eh? Nueve. Diez. Vamos, vamos, vamos. Once. Dale. Doce. Dale, dale, dale. Lo vas a sentir. Mantener el ombligo adentro. Ocho. Diecinueve. Vamos. Veinte. Lo vas a alargar. Vas a esperar. Un minutito y medio y vamos a hacer un monster walk. El monster walk lo voy a hacer con mi banda media. Estas son las bandas que encuentran en mi página. La banda media de estas bandas es durísima. En muchos ejercicios todavía no puedo pasar a la a la de mayor tensión, así que vamos a trabajar con la media. Le voy a poner los tobillos. Y lo que voy a hacer es una caminata, un monster walk. Monster, ¿por qué? Porque es como duro, como si estuviera pelmazado el suelo. Un paso, el otro. Tratá de no sacar el pie de costado, ¿sí? Que no es una como una parábola, sino que vaya de frente accionando la zona lateral para poder hacer el paso si me está rotando la cadera. Vamos a hacer 20 pasos en total también para adelante y para atrás. Concentrate en que la planta de pie vaya como deslizando en el suelo. Dale. Vamos. Ketu, correte. La tengo ahí justo en el medio. Va. Mantén la cola abajo. Dale, 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 dale. Va. Sentí el trabajo lateral. Sentí el costadito. Está trabajando todo el glúteo en la totalidad. Te diría más el glúteo mayor que nadie. Es para terminar de rematarlo. Si ves que con 20 pasos estás como si nada, ven, hace 30. Acá te podés explayar. Son los últimos dos ejercicios. Están trabajando con la resistencia de fuerza. Están trabajando la fatiga. ¿Sí? Metimos los grupos multiarticulares, perdón, los ejercicios pesados al principio de la sesión. para que todo tu cuerpo esté disponible, que tenga la mayor cantidad de fuerza y de energía para trabajarlos bien. Estos, que ya no son tan nocivos, entre comillas, que no hay riesgos de alguna posible lesión por no ejecutarlos bien, van al final. Son más localizados. Buscan la fatiga, buscan terminar de reventarte. Está bien, van al final. Ok, 20. Señores, van a ser dos vueltas más de los dos ejercicios. Del deadlift y los pasos. Cuando termines esas tres vueltas con un minuto de pausa en el medio, terminó tu rutina de cuerpo completo. Voy a frenar el vivo acá porque Instagram lo corta y si Instagram lo corta antes que yo, no te queda grabado. Quiero que quede. A los que estuvieron ahí en vivo, muchas gracias por el aguante. Me encanta porque lo que...